Esta tarde en Fibra Óptica estaremos hablando de Interfaces Cerebro Computador, acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica, con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en la frecuencia 91.5 FM Zona 3. Hoy vamos a estar platicando acerca de la interfaz cerebro-máquina. Y hicimos la invitación a Berenice Gudiño. Ella es profesora de Ingenierías del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Quien sabe bastante al respecto. De hecho, pues tiene su postdoctorado también relacionado con esos temas. Así que me da mucho gusto recibirte aquí en cabina. Berenice, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Jorge Eduardo, por la invitación. Oye, háblanos un poco acerca de lo que son estas interfaces. ¿Qué podemos entender por una interfaz cerebro-computadora o cerebro-máquina, como también se le llama? Sí, mira. Este tipo de sistemas nos permiten leer la actividad cerebral de un sujeto, un usuario. Nos permite hacer una interpretación y nosotros a través de esta interpretación podemos generar algunos comandos que nos permitan controlar un dispositivo externo o una aplicación externa. ¿Qué puede ser esto? Pues puede ser una silla de ruedas, puede ser que la cama de un paciente se levante o quede completamente sobre una plancha, prender o apagar la luz. O, por ejemplo, un sistema de software puede ayudarle a una persona, por ejemplo, a deletrar palabras, pronunciarlas. Sí, por ejemplo, alguien que esté parapléjico, que no pueda mover los músculos faciales. Bueno, con este tipo de interfaces podría tener comunicación, ¿no? Podría estar conectado a esta computadora y estarse comunicando. Sí, principalmente está enfocado este tipo de… bueno, esta investigación está enfocado para desarrollar tecnología para personas que se encuentran severamente paralizadas. Claro. Oye, y bueno, ya nos dices para qué sirven, a quién le pueden funcionar ese tipo de interfaces. ¿Cuándo se desarrolló esta tecnología? ¿Cuándo se inventaron? ¿Cuándo empezaron a trabajar en ese tipo de investigaciones? Pues más o menos empezó como en los años 60, donde se empezó a leer la actividad cerebral de las personas y a partir de ahí se empezó a darse cuenta que se podía hacer una interpretación. Y bueno, no es propiamente que uno le lea la mente a las personas, sino que la persona realiza una actividad mental y nosotros somos capaces de interpretar esta actividad mental. ¿Qué puede ser esta actividad mental? Pues puede ser, por ejemplo, el movimiento de abrir y cerrar una mano. Sí. O puede ser también, para personas que no tienen este movimiento, puede ser la imaginación de este movimiento, de abrir y cerrar la mano. Claro. Y eso genera cierta actividad cerebral muy similar a si la persona realmente estuviera realizando el movimiento. Entonces nosotros podemos hacer una interpretación de esa señal y con esa señal poder generar una señal de control. Claro, son impulsos electromagnéticos. Son impulsos eléctricos. Los que se están entonces captando y entonces ya se puede interpretar. Pero ahí también hay un reto, ¿no? Porque si bien al principio cuando se estaba investigando acerca de esa tecnología pudieron captar esa actividad eléctrica, pues no sabían realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? No podían interpretar, porque se hicieron experimentos con animales, entonces no podían interpretar si lo que quería el animal era mover alguna extremidad o realizar alguna otra actividad. Entonces ese es justamente el reto, el poder saber qué quiere decir ese impulso eléctrico en el cerebro, ¿no? Sí, 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 poder interpretarlo. Y además otro de los problemas que se tiene, sobre todo cuando se lee actividad eléctrica o actividad cerebral, pero a través de métodos no invasivos, es que esa señal es muy ruidosa. Entonces por ahí entra todo el reto de la parte computacional, que es básicamente donde yo me he estado enfocando. Cómo hacer la interpretación de toda esa señal, quitar ruido, aplicar técnicas y algoritmos especializados para poder interpretarla. O sea, lo que interpretan son variaciones de voltaje o cómo es que funciona Berenice? Sí, existe un principio que se llama desincronización, que nos dice que, bueno, la señal eléctrica es más alta cuando la persona está completamente relajada, por ejemplo. Y la señal cerebral o la señal eléctrica es más baja cuando la persona está realizando o imaginando un movimiento. Entonces esa diferenciación es en lo que nosotros nos basamos, por ejemplo, para poder interpretar que la persona está relajada o que está realizando algún movimiento. ¿Esto funciona para todos los cerebros? Es decir, ¿todos los cerebros de los seres humanos funcionan igual o hay diferencias? Por ejemplo, ¿en el cerebro de una persona autista puede ser diferente? Bueno, definitivamente si hay alguna condición neurológica, sí varía la señal. Puede observarse una diferencia menor, eso sí puede ocurrir, pero en general el principio se cumple para la mayoría de las personas. ¿Qué tanto se ha avanzado en la tecnología, por ejemplo, desde que comenzaron estas investigaciones hasta ahora? Bueno, se ha avanzado en el sentido de, en la parte de la investigación, todavía este tipo de tecnología no lo vemos comercialmente o lo empezamos a ver, pero muy poco. Y sobre todo está por esa parte del reto de que todavía la señal y todavía los dispositivos para la adquisición de la señal les falta un poquito más de desarrollo. La mayor parte de la tecnología que se encuentra ahorita está en la parte de investigación. Claro, he visto por ahí algunas interfaces. Bueno, de hecho, el profesor Mauricio Anteliz estuvo de visita aquí con nosotros, nos trajo algunas de estas interfaces que están ya a la venta comercialmente. Y con esas son las que han estado trabajando. Bueno, este tipo de interfaces hay, por ejemplo, estas que nos trajeron, fueron no invasivas, pero también hay invasivas. A ver, cuéntanos un poco esa diferencia. Bueno, pues invasivas se necesita realizar una cirugía y se implantan los electrodos. Los electrodos pueden hacerse de manera superficial y pueden hacerse introduciendo o de manera intracranial. Y bueno, la ventaja con este tipo de sensores es que están puestos directamente en el cerebro. Entonces, ahí tenemos menos ruido. Podemos hacer, podemos identificar de manera más específica qué es lo que está haciendo el usuario. Porque estamos precisamente sensando en la zona en la que se está generando cierto tipo de movimiento motor, sobre todo. Claro. Y bueno, pues ese tipo de interfaces entonces que ya se encuentran en el mercado, se sigue desarrollando con ellos algunos trabajos. He visto por ahí también temas relacionados con neuromarketing y cosas así, ¿no? Que detectan la actividad cerebral de acuerdo a los estímulos que está percibiendo. Bueno, esa es otra de las áreas, pero digo, de las aplicaciones que puede tener. Sí. Y una en la que tú te has estado enfocando, Berenice, cuéntanos cuál es el área donde tú has estado trabajando. Mira, durante el postdoctorado precisamente estuve trabajando con Marisa Anteliz. Y por ahí estuvimos tratando de identificar cuándo una persona tiene la intención de mover una extremidad. Y esta parte de intención me refiero a una etapa previa antes de que la persona realice el movimiento. Oye, pero va a ser un espacio muy pequeño en el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Una fracción. Sí, sí. Pues estamos hablando de segundos. Sí. Estamos hablando de segundos. Pero la ventaja de poderlo hacer así es que tú puedes generar la señal de control mucho antes. Es decir, cuando el cerebro está planeando hacer el movimiento, tú puedes hacer esa detección y puedes utilizar los algoritmos adecuados para hacer la interpretación, generar la señal de control. Y entonces la persona, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar una señal de control para mover un brazo robótico, imagínate que la persona está imaginando que mueve su brazo y no lo puede mover. Pero entonces sí genera la actividad cerebral. Nosotros la interpretamos y entonces el brazo robótico se mueve. Entonces la persona siente que tiene control sobre ese brazo robótico. Y entonces este tipo de movimiento que él puede realizar, o sea, la sensación de tener el control sobre algo externo, eso hace que se regenere el movimiento en su propio brazo. O sea, lo va afinando. Sí, en su propio brazo. Esa capacidad psicomotriz. Sí. Interesante, ¿no? Vamos a conocer más acerca de esta interfaz cerebro-máquina y es momento de hacer una pausa. Regresamos para seguir hablando del tema. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Seguimos platicando con Berenice Gudiño acerca de esta interfaz cerebro-máquina, de los avances que se han tenido y sobre todo el acercamiento que haya tenido también oportunidad de tener justamente donde se llevan a cabo estas investigaciones. Y bueno, tú nos estabas comentando, Berenice, en el bloque pasado, cómo trabajaste también con el profesor Anteliz, Mauricio Anteliz. Y pues surge también la posibilidad de ir al extranjero y conocer más, ¿no? Aprender. A ver, cuéntanos de este proceso. Bueno, pues una vez que terminé el postdoctorado estaba muy emocionada con el tema, entonces decidí escribirle a uno de los investigadores más importantes y que ha desarrollado trabajos muy interesantes en esta área de las interfaces cerebro-máquina, que es el profesor Miguel Nicolelis. Él trabaja en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Él trabaja básicamente con simios, entonces pues le escribí un correo, le pedí participar en uno de sus proyectos y me dijo que sí. Y estuve por ahí realizando un proyecto que tiene que ver con el análisis de actividad cerebral en simios, que tienen electrodos implantados y estuve de enero a julio de este año. Claro, él es un médico y científico brasileño, ¿no? Ha estado trabajando mucho tiempo también en Estados Unidos. Sí, él empezó en Brasil y por ahí tiene pues varios reconocimientos. Es el miembro de la Academia de Ciencias Francesas y de la Academia de Ciencias Brasileña. Y por ahí en 2011 fue nombrado como miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias y recientemente obtuvo un premio de la IEEE que se llama Daniel E. Nobel Award 2017. Y es un reconocimiento que rinde homenaje a los profesionales cuyos logros y contribuciones dejan marcas importantes en la tecnología, sociedad y en el área de ingeniería. Entonces tú fuiste a participar con este equipo que encabeza el profesor Miguel Nicolelis. Y bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que viste al momento de llegar a trabajar con este equipo, a integrarte? Híjole, pues fue una muy grata experiencia. Y bueno, me gustaría platicarles un poquito acerca de la infraestructura que tiene este laboratorio porque es bastante impresionante. Bueno, el profesor Miguel Nicolelis es quien encabeza el equipo. Él es el investigador principal, pero además hay un investigador experto, hay un médico, hay seis postdoctorantes, seis estudiantes de doctorado, un ingeniero de operaciones y cuatro personas desempeñando actividades administrativas. Hay dos laboratorios y cada uno de ellos cuenta con los recursos necesarios para hacer el registro y análisis de actividad neuronal. Básicamente el trabajo con animales, con ratas y simios. Y los utiliza para hacer aplicaciones de interfaces cerebro-máquina utilizando microelectrodos embebidos en el tejido neuronal. Eso quiere decir que son electrodos implantados en estos animales. Y bueno, en los laboratorios se encuentran con salas y equipo quirúrgico para hacer las cirugías. Hay salas para hacer los experimentos. Existen equipos electrofisiológicos para la grabación neuronal. Varios ordenadores para hacer la adquisición y análisis de datos. También dispositivos de almacenamiento de datos digitales. Sistemas de adquisición de video integrado para el análisis de comportamiento de animales. Y equipo para el análisis histológico del cerebro. Oye, pues suena como un laboratorio, bueno, unos laboratorios bastante avanzados, ¿no? Con toda la tecnología de punta para estar captando todos estos datos que pueden ser importantes al momento de desarrollar la investigación. Y tuve por ahí la oportunidad de ver algún video, no sé si es justamente de este laboratorio, donde se le implantó, tenía algunos electrodos también, el animal con el que estaban experimentando. Y se le pone también una prótesis como un especie de exoesqueleto, exactamente. Ajá, que es una estructura exterior a sus piernas. Y bueno, hay comunicación entonces desde el cerebro hacia una de las extremidades que estaba dañada de este, pues era un primate, no sé si era un mono. Y bueno, empezó a moverse, ¿no? Como recobró esa movilidad, como si no hubiera sufrido ningún accidente, ningún problema en esta pierna. Entonces, eso es lo que puede lograr justamente la tecnología. Sí, así es. Es interesante. Cuéntanos entonces la actividad que estuviste realizando ahí, ¿de qué te encargabas? ¿Qué fue lo que aprendiste? Híjole, pues yo estuve, este, mira, si quieres te platico, estuve realizando por ahí toda la parte de análisis de señales cerebrales. Yo trabajaba más bien con la parte computacional. Sí. Este, me basé en un experimento que ellos ya habían realizado previamente. En este, en este experimento, ellos podían lograr que un simio aprendiera a navegar en una silla de ruedas robótica, únicamente utilizando su actividad cerebral como señal principal. Y mira, te platico un poquito de este estudio porque está bien interesante. En este estudio, dos monos, a dos monos se les implantaron electrodos. Y, este, esto permitió hacer grabaciones inalámbricas de todos los conjuntos de neuronas de las zonas premotor y sensorimotor. Inicialmente, los monos permanecían sentados en la silla de ruedas robótica y se iniciaba una navegación pasiva. Es decir, a través de secuencias de navegación predefinidas sin la intervención del primate, se le llevaba de un extremo de la habitación hacia una recompensa. Y estas secuencias fueron diseñadas de forma empírica, es decir, representaban líneas rectas distorsionadas hacia un dispensador de uvas. Y, entonces, se les agregaron ciertos giros y ciertos movimientos hacia atrás para que el mono se diera cuenta que, aunque no fuera la ruta exactamente directo hacia las uvas, él podía llegar hacia las uvas. Y, bueno, este, con esto se pudieron establecer ciertos parámetros para un modelo matemático que recibía como entrada la actividad cerebral y como salida da la cinemática de movimiento para la silla de ruedas. Entonces, ya concluida esta etapa, se deja al simio en la silla de ruedas y él intuitivamente empieza a darse cuenta que generando cierta actividad cerebral puede hacer el movimiento de la silla de ruedas. Este, y, bueno, sesión a sesión, los simios empezaron a mejorar su capacidad para controlar esta silla de ruedas. Se entrenó a uno de los simios por tres semanas y otro con seis semanas y gradualmente se comenzó a ver que se reducía el tiempo de duración en cada intento y además también la longitud de la trayectoria recorrida. Es decir, se iban rehabilitando, ¿no? Iban desarrollando nuevamente esa capacidad. Sí, esa, pues iban desarrollando esa habilidad para poder controlar la silla de ruedas. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues tenían toda esta información de la actividad cerebral, de estos experimentos, este, cuando los simios, pues aprendieron a controlar esta silla de ruedas y yo me basé en esa información para hacer mi trabajo. Correcto. Oye, también tengo entendido que estuvieron experimentando con ratas, ¿no? Este, ¿nos podrías platicar también acerca de estos experimentos? Ah, sí, mira. Un resultado interesante. Sí, 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 por aquí tengo uno. Este, hay una, hay un, hay un trabajo bien interesante que es una interfaz cerebro a cerebro, así le llaman. Y esta permitió una transferencia en tiempo real de la información sensorimotora del significado conductual del cerebro entre dos ratas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues tenían una rata que se llamaba codificador y esta realizaba ciertas tareas en donde estaban involucrados estímulos táctiles y visuales. Entonces, básicamente estaba la ratita en una jaula y tenía en un extremo un botón, y en un extremo derecho un botón y en el izquierdo otro botón. Y en la parte superior había dos estímulos visuales. Cuando se prendía un estímulo visual, la rata tenía que presionar uno de esos botones. Entonces, bueno, el botón que estaba en la parte inferior. Entonces, se leía su actividad cerebral y esa actividad cerebral se insertaba en otra rata que estaba en una jaula diferente. Entonces, la rata en la otra jaula únicamente tenía dos botones. Y entonces, si la primera rata, la rata codificadora presionaba un botón, la rata decodificadora que estaba en la otra jaula tenía que presionar ese mismo botón o el botón que estaba en ese lado. Era como si le estuviera transmitiendo la respuesta. Como si le estuviera transmitiendo exactamente la respuesta. Correcto. Oye, pues esto abre, digo, muchas posibilidades también para los seres humanos. Sí, sí, sí. Sí, así es. Y de cómo establecer redes de comunicación a través del cerebro. Exactamente. Pues es un tema bastante interesante el que nos platica Berenice y seguiremos conociendo más acerca de él después de esta breve pausa. Les recordamos que ustedes también pueden enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Es Fibra Óptica 91.5 y por supuesto en las de Zona 3, que es Zona 3 Noticias, tanto en Twitter como en Facebook. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias! I find you in the morning After dreams of distant signs Pour yourself over me Like the sun through the blinds Lift me up and get me out Keep me walking but never shout Hold the secret close I hear you say You know the way It goes about It takes you in and spit you out It spit you out When you decide Decide y actúa Zona 3 91.5 FM Keep me walking but never shout Hold the secret close I hear you say No You know the way It goes about It takes you in and spit you out It spit you out When you desire To conquer it To feel your high To follow it You must be keen With mistakes that you do mean Move the heart Switch the pace Look for what seems Out of place Estamos de vuelta con ustedes Aquí en Fibra Óptica Hoy estamos hablando de Interfaces cerebro-máquina O cerebro-computador Nos acompaña Derenice Gudiño Profesora investigadora Del TEC de Monterrey Campus Guadalajara Y ya nos ha hablado En el bloque anterior Acerca de Pues algunos avances Algo de lo que tuvo La oportunidad de presenciar En su estancia En la Universidad de Duke En Estados Unidos Y pues es interesante ¿No? Cómo va avanzando La tecnología Y nos permite También esa comunicación Con estas interfaces De cerebro a cerebro ¿No? Y también Habrá otras posibilidades Por ejemplo De aprendizaje Nos estaba Mencionando Hace unos instantes Fuera del aire De unos ejemplos Que podrían revolucionar También la manera En la que los seres humanos Aprendemos No sé si nos quieras Compartir un poco Esto, Berenice Sí, mira Te platico Existe un experimento En el que Hay una persona Que es experta en vuelo Este, entonces Se leyó Su actividad cerebral Mientras él realizaba Mientras él volaba Y Se eligieron Varios participantes A los cuales Bueno, se dividieron En dos partes Hubo un grupo de personas A los cuales Este, se dejó Como el grupo base Y otro de ellos Este Lo que hicieron Fue precisamente Cómo insertar Esa actividad cerebral Este Dentro de sus cerebros Mientras estaban Realizando las pruebas De vuelo Y pues ahí resultó Que Existió Un 30% De mejoría O de Sí, de mejoría En el manejo de vuelo Para estas personas A las que sí Se les Se les insertó Esta actividad Cerebral Que provenía De la persona Experta en vuelo Y las personas Que no recibieron Esta información Bueno, pues no No presentaron Tanta Tanta mejoría En su manejo Es un gran avance ¿No? 30% Digo, sin tener La experiencia Personal El que tú puedas Tener esta mejoría En las habilidades Si representa Un avance Importante Sobre todo Pues teniendo en cuenta Que hay personas Que Pues Están incapacitadas Para poder Adquirir estas habilidades Por ejemplo Las habilidades Motoras Que le puedan Insertar Todo ese conocimiento Pues es fabuloso Sí, sí, sí Como muy futurista Exacto Oye, pero tú También tuviste Oportunidad De presenciar Otros experimentos De conocer Más acerca De las interfaces ¿Por qué no nos Hablas acerca De ellos? Sí, mira Me gustaría Platicarte De un proyecto También del profesor Miguel Nicolelis Sí En el 2013 Este Él lanzó Un proyecto Que se llama Caminar de nuevo O Walk again Y este es un consorcio Internacional De científicos Que son encabezados Por el profesor Miguel Nicolelis Ellos comenzaron A trabajar Con ocho Pacientes Parapléjicos Y el objetivo Era explorar Cómo las interfaces Cerebro-máquina Podían restaurar La movilidad En estos pacientes Un año después De estar trabajando Con ellos Se dio una demostración En la ceremonia De inauguración Del mundial de fútbol En Brasil En 2014 Aquí Un hombre paralizado Del pecho hacia abajo Dio la primera patada A un balón Utilizando una interfaz Cerebro-máquina La cual le permitía Controlar los movimientos De un exoesqueleto Robótico De los miembros inferiores Y bueno Después Estos estudios Y experimentos Continuaron De enero A diciembre Del 2014 Y por ahí Ocho pacientes Parapléjicos Empezaron a entrenar Con este sistema Controlado Cerebralmente Incluyendo un exoesqueleto Motorizado Los pacientes Recuperaron la habilidad Para mover voluntariamente Los músculos De las piernas Y sentir el toque Y dolor En sus miembros Paralizados Esto a pesar De haber sido Originalmente diagnosticados Con lesión de médula espinal Y en algunos casos Había sucedido esto Hace más de una década Los pacientes Los pacientes También recuperaron Importantes grados De control De la vejiga Y el intestino Mejoraron su función Cardiovascular Y esto les permitió Y esto les permitió Una importante reducción En la hipertensión Y bueno Pues los investigadores Tienen la teoría De que el régimen De entrenamiento A largo plazo Probablemente Promueve La reorganización Y activación De nervios inactivos Que pueden haber Sobrevivido A la lesión De médula espinal Que había ocurrido Tres o catorce años Antes Claro Pues es un ejemplo De estos grandes avances Y cómo le puede cambiar Digo Potencialmente Le puede cambiar la vida A muchísimas personas Para que recobren Esa movilidad Se integren también A las actividades diarias Desde una prótesis De brazo Una pierna O exoesqueletos Para las personas Que son parapléjicas Entonces Pues es un avance Enorme Ahora ¿Qué relación Tiene todas Estas investigaciones Todo esto Que has aprendido Berenice Se puede estar Conjuntando Con otras líneas Por ejemplo Inteligencia artificial Etcétera ¿Tiene alguna relación? Sí De hecho Sí Parte del Procesamiento De esa actividad Cerebral Es necesario Utilizar técnicas De inteligencia artificial De la rama De machine learning Que son modelos Matemáticos Que básicamente Se hace un Entrenamiento Sobre ellos Se toma cierta Información Que se conoce Se hace un Entrenamiento Sobre ellos Y nos ayudan A predecir Ciertos comportamientos O a determinar Ciertos comportamientos Claro Entonces todavía Hay mucho Por explorar Y por investigar Sí, claro Hay un potencial Entonces enorme Desarrollo Por ejemplo En los temas De biomedicina Creo que Muchos laboratorios También están trabajando En estas áreas Ven por ahí Un potencial Pues obviamente Para estar Vendiendo sus productos Y desarrollar soluciones Para los seres humanos ¿Tú cómo ves Esta parte? ¿Crees que en un corto Plazo Un mediano plazo Ya tengamos Algunos de estos Avances En el mercado O sea que ya estén A disposición De los pacientes? Yo creo que sí Porque ya se empiezan A ver Algunos Dispositivos O algunos sistemas Comerciales Todavía Otro Otro problema Con este tipo De tecnología Es el costo El costo Es elevado Pero ya se empiezan A ver Empiezan a atreverse Algunas empresas Algunas startups Ya a vender Por ejemplo Hay una empresa Este Que se dedica A vender Un sistema BCI Que es para deletreo Sí Entonces ya está En el mercado Es muy costoso Pero existe Entonces Yo creo que Esos son los primeros Indicios Que nos dice Que esta tecnología Poco a poco Va a empezar A comercializar Nada más Para puntualizar Sistema BCI Es una interfaz De cerebro Computadora ¿Cierto? Sí, así es Nada más en inglés En inglés Brain Computer Interfaces Exactamente Oye Y bueno Nos dices Que ya hay Gente que lo está Desarrollando Y que el objetivo También es hacerlo A bajo costo ¿No? Porque esto puede impactar Es una barrera También para algunos Pacientes El que puedan acceder A estos beneficios Que desarrolla la tecnología Sí Este Ahorita El problema Con hablar De bajo costo Es también hablar De dispositivos Que no son tan confiables Entonces Este Yo creo que tiene que haber Un trabajo Un poquito más También en la parte De la tecnología La tecnología Que hace Que hace la parte De la adquisición De señales Por supuesto Bien Pues vamos a hacer Una pausa Y seguimos platicando Con Berenice Gudiño Profesora Del TEC De Monterrey Campus Guadalajara Que nos habla También acerca De algunas conclusiones De sus trabajos Y bueno Que es lo que viene ¿No? En todas estas áreas De las interfaces Cerebro Máquina Regresamos después del corte Interactúa con el 91.5 Zona 3 Envía tus comentarios Al whatsapp 3318 80 76 41 Ya estamos de vuelta Con ustedes En el último segmento Del programa Seguimos platicando Con Berenice Gudiño Es profesor de catedra E investigador del TEC De Monterrey Campus Guadalajara Y también es miembro De la Academia Mexicana De Computación Como decíamos Pues ha estado trabajando Con otras universidades En Estados Unidos Estuvo en la Universidad De Duke Donde pues Estuvo trabajando También al lado De uno de los investigadores Más reconocidos El profesor Miguel Nicolelis Y bueno Nos va a compartir Más de esta experiencia Berenice Cuéntanos más acerca De tu estancia Allá en Estados Unidos Sí, mira Les platicaba Que mi trabajo Estaba basado En el experimento En el que El simio Aprende a controlar Una silla de ruedas Y una vez Que se llevó a cabo Este trabajo Pues surgió la pregunta ¿Será posible ¿Será posible que a través De un modelo matemático Se pueda determinar Si el simio Está concentrado O distraído Durante el experimento Únicamente Utilizando la actividad Cerebral? Y bueno ¿Por qué sería importante Conocer si el simio Está concentrado? ¿No? Este Bueno Esto puede ser importante Porque esta información Puede utilizarse En un momento dado Para permitir O restringir El control De la silla De ruedas Del simio O también Al momento de estar Entrenando Pudiera servir Como un mecanismo Para indicarle Al simio Que está concentrado Y así recordarle Que esta es la forma Adecuada Para lograr el objetivo Y bueno Pues aquí el objetivo De mi trabajo Era evaluar Diferentes modelos Matemáticos O también Llamados de Machine Learning Para poder elegir El que mejor detectara El estado de concentración En el simio Y bueno Pues del experimento Se contaba Con la actividad Eléctrica registrada Y la posición Del simio En la habitación Y primero Lo primero que tuve que hacer Era definir Qué es lo que significaba Estar concentrado En este experimento Entonces yo lo definí De la siguiente manera Un simio Está concentrado En un instante dado Si en el segundo Previo y posterior Avanzó al menos Una distancia mínima Hacia la recompensa Y bueno Con esta definición Fue posible establecer Este Para un conjunto De datos De actividad neuronal Un estado De concentrado O no Y aquí Yo evalué Tres modelos De machine learning Uno que se llama I-Base Otro que se llama Quadratic Discrimination Analysis Y redes neuronales Y bueno Pues después de entrenar Estos modelos Y evaluarlos Se determinó Que las redes neuronales Fueron las mejores Para hacer la detección Del estado mental Y bueno ¿Qué se puede hacer Ahora con esto? Una vez que ya Se tiene el modelo Se puede implementar En tiempo real Precisamente Para hacer la detección Mental de este estado Oye Y para poder Hacer este La detección De estas señales Se requieren procesadores Cada vez más rápidos Este Es una gran cantidad De datos también Que se están manejando Ahí es un reto también Para que se desarrolle La tecnología ¿No? Sí Este Definitivamente El poder computacional También es importante En esta parte Entonces Hay que diseñar También La parte de procesamiento De señal Muchas veces De manera paralizada Para que El tiempo de cómputo No sea tan Este Tan extenso Sobre todo Cuando se está haciendo La parte de los De entrenamiento De estos modelos Es cuando más Este Se lleva Se lleva tiempo Y se lleva poder computacional Claro Y ya una vez aprendido Por ejemplo Si se rehabilita Un paciente Ya no es necesario Ese poder de cómputo O siempre se va a requerir No Una vez que se tiene Entrenado el modelo Generalmente Este Utilizar ese modelo Ya dentro de un Contexto real No requiere Este No requiere Demasiado Claro ¿Qué es lo que veremos Por ejemplo Con ese tipo De Interfaces Cerebro-máquina En el futuro Hay aplicaciones Militares Hay aplicaciones Como ya lo decíamos Médicas En el aprendizaje Este Por ejemplo Aprender idiomas Etcétera Digo Hay una gama Muy amplia Pero ¿Qué es lo que tú Consideras Que podemos Estar Viendo En los próximos Años En relación A esta Tecnología? Sí Mira Pues yo creo Que definitivamente Existe una amplia Gama de aplicaciones Ya como tú lo Mencionabas Este Tanto en el área Médica Como en el área De educación En el área De aprendizaje Pero yo lo veo Ahorita muy fuerte En la parte De Sobre todo En la parte De rehabilitación Para personas Y en la parte De dispositivos Asistenciales Hacia allá Lo veo Y bueno Respecto a esto Me gustaría Comentarte Un poquito Del trabajo Que estamos Haciendo aquí En el TEC De Monterrey Que es precisamente En esa línea Este A principios De este año Nos aprobaron Un proyecto Aplicamos una Convocatoria Conocit De problemas Nacionales Y estamos Creando nuevas Tecnologías De neurorehabilitación Así se llama Este proyecto Y básicamente En que consiste Tenemos una persona Que por algún motivo Ha perdido movilidad En los brazos Este Enfermedad O accidente Y entonces Nosotros leemos Su actividad cerebral Y le pedimos A la persona Que imagine Este Abrir y cerrar Su mano Por ejemplo Y entonces Nosotros Interpretamos Esa actividad cerebral Y vamos a desarrollar Un dispositivo Que precisamente Le abre Y le cierra La mano También como Tipo exoesqueleto Un exoesqueleto Exactamente Entonces La idea Es que con esta Con este dispositivo La persona Pueda recuperar La movilidad De su mano Este Ahí estamos Trabajando en conjunto Con un profesor Del Instituto Politécnico Nacional Y también estamos Trabajando en conjunto Con el Instituto Nacional De Rehabilitación En la Ciudad de México Este Puesto que nosotros Como TEC De Monterrey Estamos Estamos Encargados O estamos Desarrollando Toda la parte Toda la parte De la tecnología Y toda la parte De los algoritmos Nosotros Los estamos Integrando En un sistema Estamos utilizando Algoritmos De De Que son desarrollados En el Instituto Politécnico Nacional Algoritmos de Machine Learning Y Y Una vez Creada Toda esta tecnología Bueno Pues hay que probarla En pacientes Es buena Esa colaboración Claro Digo No trabajar De manera Aislada Sino Tratar de Aprovechar También Los desarrollos Que ya Se tienen A nivel Nacional Claro Los desarrollos Y el expertiz Porque nosotros No somos médicos Entonces Hay que buscar Ese apoyo En la parte Médica Con los pacientes Que ellos Saben realmente Cómo tratar Al paciente Y que Realmente Ellos validen Que el sistema Que nosotros Estamos generando Sea un sistema Válido Para hacer Rehabilitación Nosotros somos Ingenieros Entonces Tenemos Que tener A alguien En esa parte Oye Berenice Y en cuanto A las enfermedades Neurodegenerativas Por ejemplo Tipo Alzheimer ¿Puede apoyar Este tipo De tecnología Todo este aprendizaje Las investigaciones Que han hecho ¿Crees que en algún Momento También pueda Beneficiar a los pacientes? Sí Claro que sí De hecho Existen también Investigaciones En el laboratorio Del profesor Miguel Nicolelis En el área De Alzheimer Claro ¿Qué les podría Ayudar por ejemplo Cuando pierden La memoria Podrían estar Recuperando Quizás Estas funciones ¿No? Sí O también Por ejemplo Pudieran estar Ejercitando Ciertas partes De sus músculas Para no perderlas En su totalidad Sí Digo A grandes rasgos Lo que podemos entender Es que Toda esta tecnología La investigación Que están llevando a cabo En este momento Pues le va a cambiar La vida A miles De personas De seres humanos Que se van a beneficiar Justamente Con estos desarrollos Y bueno Pues te agradecemos Mucho que hayas Venido aquí Berenice Para poder hablar Acerca de estas Investigaciones Si alguno De nuestros Radioescuchas Está interesado También en conocer Más acerca De ellos En incluso Participar No sé si También tienen Esta manera De estar reclutando Voluntarios Gente que quiera Participar También en las Investigaciones Como pacientes Pues para El desarrollo De la investigación Se pueden poner En contacto Con ustedes También para Colaborar ¿No? Ayudar Lo que se pueda Sí Claro que sí Se pueden poner En contacto Con nosotros Y sobre todo Bueno A través Del Instituto Nacional De Rehabilitación Yo creo que Buscar también Por ahí Yo creo que Sería algo Muy bueno Claro Pueden ser Candidatos ¿No? Después de la evaluación Y pasar a las Siguientes etapas Berenice Algo más Que nos quieras Compartir Ya para Finalizar Tus conclusiones Sí mira Pues nada más Comentarte Estos estudios Alrededor de las Interfaces Cerebro-Máquina Pueden llevar A la creación De nuevas Tecnologías Asistenciales Y también A desarrollar Nuevas terapias De rehabilitación Para personas Que están Severamente Paralizadas Y bueno En poder apoyar Estas personas En su día a día Es colaborar A mejorar Tanto Su propia Independencia Como su calidad De vida Y bueno De manera Consecuente También Influir De manera Positiva En las Familias Que los Acompañan Exactamente A todos Les cambiaría Su forma De vida Justamente Por reintegrarse Por tener Esta movilidad Estas nuevas Capacidades O algo Que ya se había perdido Pues te agradecemos Mucho Berenice Gudiño Profesora De Ingenierías Del TEC De Monterrey Campus Guadalajara Que nos hayas Acompañado Aquí en este Programa Muchas gracias Y bueno Llegamos al final De este espacio Quédense ahora Con la tercera Emisión De Zona 3 Noticias Nos escuchamos En el próximo Programa Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!